En ti encontré la persona que yo más quiero En ti encontré la razón de mi existir En ti encontré el motivo de mi adoración Un fuego que arde en mi corazón Ya no dudaré Nada en este mundo se compara a ti No voy a aceptar Vivir esta vida si no es para amar El rey que me salvó, pecados perdonó No era nada, su amor me transformó Ahora hijo soy, fruto de su favor Ali la cruz, su sangre derramó Su sangre derramó En ti encontré el camino cuando estaba perdido Es que me levanta Cuando estoy caído Ya no dudaré Nada en este mundo se compara a ti No voy a aceptar No voy a aceptar Ahora hijo soy, fruto de su favor Ali la cruz, su sangre derramó Su sangre derramó Su sangre derramó Su sangre derramó Sin soledad estoy, hoy en la depresión No dejaré el rey que me salvó Se tiene ansiedad Se tiene ansiedad Angustia entre mí Se tiene ansiedad, angustia entre mí No dejaré el rey que me salvó Si crisis enfrenta, amigos no encontré No dejaré el rey que me salvó La ciencia aumentará, muchos se enfriarán No dejaré el rey que me salvó El rey que me salvó En ti encontré la persona que yo más quiero Conciencia fuerte El rey que me salvó Conciencia fuerte El rey que me dejó Los그� already produjos Pecasiados Este sonido Ad Keith Aquí eli